Hola chicos, les habla su profesora Ana Benízar Lomicha Silva del curso de Biología. Esta semana vamos a tratar el nuevo tema que es polisacáridos. Pero siempre antes de mencionar, recalcar como siempre mis horarios de atención junto con mi día y decirles que pueden hacerlo cualquier consulta en la plataforma de educar. Siempre poniendo el asunto y el grado y sección para poder hacer una eficaz atención. Continuamos. Y siempre también teniendo en cuenta lo que es la presentación de tareas. Las recomendaciones. Ya saben que se me están dando las facilidades. Ahora sí comenzamos con polisacáridos. Ok, entonces, como definición de los polisacáridos, vamos a decir que son los polímeros limiales o también ramificados que se forman por la condensación de más de 10 monosacáridos simples. Entre estos pueden ser exosas o pentosas. Con una eliminación de una molécula de agua cortada enlace glucocídico. Ya en las clases anteriores hemos mencionado el enlace que le caracteriza a los carbohidratos. La fórmula general o la fórmula global de los polisacáridos va a ser la siguiente. Es importante que se la aprendan, chicos. Aquí es donde N va a representar el número de monosacáridos que forma dicho polisacáridos. Ya no va a ser N el número de carbohidratos como es en el caso de los monosacáridos. Sino que aquí N va a representar más bien el número de monosacáridos. Recuerden que los polisacáridos es la formación de 10 a más monosacáridos simples. Entre las características de estos polisacáridos que generalmente son insolubles en el agua y no tienen sabor dulce. Y se pueden cristalizar a comparación de los monosacáridos y de los disacáridos. Muy bien. En la clasificación de los polisacáridos vamos a tener que son estructurales y son de reserva. Entonces vamos a comenzar primero con los estructurales. Los estructurales son insolubles al agua. No tienen sabor dulce ni se pueden cristalizar. Como las características generales que hemos visto en los diapositivos anteriores de polisacáridos. Estos polisacáridos lineales son lineales y van a ser apropiados para cumplir funciones estructurales porque tienden a empaquetarse entre sí y forman ya filamentos insolubles. Entonces, entre los principales vamos a tener a la celulosa y a lo que es la quitina. Entonces hay que mencionar primero la celulosa. ¿Qué tiene la celulosa? Entonces la celulosa, he puesto ahí una imagen donde se puede visualizar una célula vegetal y, bueno, se observan cadenas de moléculas de celulosa o también fibras de celulosa. Eso quiere decir que las celulosa prácticamente se van a encontrar en las paredes vegetales, ¿no? De las células vegetales. Van a constituir, ¿no? Esa forma característica que tienen las células vegetales que tienen una forma geométrica. Entonces estos polisacáridos son fibrosos, son características que son fibrosos y que se encuentran en todas las plantas sirviendo como componente estructural de la paredes celular, siendo el más abundante en el reino vegetal. Esta va a constituir en la madera y se va a hallar en un 50%, o sea, pero sustancias como el algodón se componen casi exclusivamente de celulosa. Aquí la celulosa está constituida por más de 2.000 a 3.000 unidades de beta glucosa, unidas ya por un enlace glucosídico beta 1,4. Su peso molecular se calcula entre más o menos 200.000 a 2 millones. A diferencia del algodón, las cadenas son casi exclusivamente lineales, lo que va a permitir a la celulosa la formación de una gran cantidad de enlaces de hidrógeno entre los grupos hidroxilo de cadenas adyacentes. Entonces, como resultado de esto, vamos a tener que las cadenas se compactan estrechamente formando fibras y la interacción del agua u otros solventes será muy reducida. Aquí la hidrólisis parcial de la celulosa va a producir celulosa y la completa produce beta glucosa. No obstante, el hombre y los animales carnívoros de naturaleza no pueden utilizar como fuente de alimento a la glucosa, pues sus jugos digestivos no contienen enzimas que hidrolicen los enlaces beta glucosídicos. Pero, sin embargo, resulta muy importante en la formación del bolo fecal, evitando así la constipación. Muchos organismos y animales herbívoros, por ejemplo, las vacas, caballos, omejas, pueden digerir la celulosa con gran facilidad. Entonces, los animales superiores solo pueden hacerlo porque contienen microorganismos en su aparato digestivo, cuyas enzimas catalizan la hidrólisis de la celulosa. Lo que yo les mencionaba en anteriores diapositivas, de algunas características generales que tenían los carbohidratos, era esto, especialmente la celulosa, que no pueden sintetizarla. Pero, sin embargo, ayudan bastante en lo que es el tracto digestivo. Y algunos animales, por ejemplo, gatos, no sé si ustedes han observado, que consumen pasto o hierbas. Eso es lo que le produce como un tipo purgante donde pueden ellos vomitar. Y aparte que algunos carnívoros también lo utilizan para tener el tracto digestivo, ya que las proteínas que tienen las carnes producen algunas veces este aumento. El siguiente polisacárido estructural es la quitina. De la quitina vamos a hablar algo muy directo, muy poco realmente, pero importante. La quitina viene a ser un polisacárido ya nitrogenado, no ramificado, formado por residuos de N-acetil-glucosamina, que va a ser un derivado de la glucosa, unidos por el enlace beta-glucosílicos 1,4. Este se le puede encontrar formando parte de estructuras de caparazones y de los crustáceos, de los crustáceos y del exoesqueleto de los insectos. Agregando también que puede encontrarse lo que es las pezuñas de algunos animales o de todos los animales que contienen pezuña. Y por ejemplo, en el cabello que nosotros tenemos, por ejemplo, los seres humanos, ¿no? O en el caso de los animales también que contienen pelaje, también se puede encontrar lo que es la quitina. Por eso es que se le considera la quitina también como un polisacárido estructural, porque constituye, ¿no?, la estructura de estos animales. En el caso del exoesqueleto, el caparazón, la pezuña, las uñas, el pelo. Ok, terminamos con lo que son polisacáridos estructurales. Ahora vamos a entrar en lo que son polisacáridos de reserva. Los polisacáridos de reserva van a ser polisacáridos ramificados, a comparación de los anteriores. Y estos no tienden a empaquetarse entre sí, siendo relativamente insolubles. Entre los principales tenemos lo que es el almidón y el glucógeno. Comencemos con el almidón. El almidón prácticamente es un polisacárido exclusivo de los vegetales. Entonces, aquí se va a encontrar ampliamente distribuido y constituye la sustancia de reserva más importante de estas, formada en el proceso de fotosíntesis. Su hidrólisis completa va a producir glucosa, después de pasar por una serie de compuestos intermedios como destrinas. Entre ellas está la aminodextrina, eritrodextrina, acrodextrina y la maltosa. En el almidón, el brillo y rigidez de este impacte a las telas cuando éstas se planchan y se debe a la formación de destrinas. La molécula del almidón es una mezcla de dos polisacáridos diferentes. Una de ellas es la amilosa y la otra es la amilopectina. Entonces, con la amilosa podemos decir que constituye el 10 al 20% del almidón. Esta va a estar formada por cerca de 200 a 300 unidades de glucosa unidas por el enlace glucosílico alfa 1,4, como es en el caso de la maltosa. Por esta razón, la amilosa podría considerarse como una polimaltosa o una poliglucosa. Estas también, las unidades de glucosílica forman una estructura eloquintal no ramificada. Esta viene a ser soluble al agua y de fácil digestión por el hombre a comparación de lo que es la celulosa. Y luego tenemos a la aminopectina. Esta amilopectina va a constituir el 80 al 90% del almidón formada por cerca de 1.000 unidades alfa de glucosa unidas por el enlace glucosílico alfa 1,4 y alfa 1,6. Estos últimos en los puntos de ramificación. Entonces, la ramificación ocurre cada 20 a 30 unidades de glucosa. Esta va a ser soluble en agua caliente y de fácil digestión por el hombre. Ojo, solamente va a ser soluble en agua caliente. Ahora, el siguiente polisacárido de reserva es el glucógeno. Prácticamente, el glucógeno es exclusivo de los animales. Entonces, es un polisacárido de reserva en bacterias, hongos y animales. En este último, o sea, en los animales, abunda en el hígado y en los músculos. Y este va a formar unas cadenas mucho más ramificadas a comparación de la aminopectina. En glucógeno también se le conoce como el almidón animal. Por último, terminamos con lo que son tipos de polisacáridos. Aquí tenemos los homopolisacáridos y los heteropolisacáridos. Ambos tienen los mismos nombres en sus clasificaciones. Por ejemplo, en los homopolisacáridos, simples, se encuentra el almidón, el glucógeno, la celulosa y la inulina. Y derivados se encuentra la quitina y la pectina. En heteropolisacáridos, en los simples, vamos a encontrar a la hemicelulosa. Y en los derivados, no vamos a encontrar alguna clasificación, pero se puede decir que son formados por diversos tipos de monosacáridos. Derivados, por ejemplo, que es el sulfato de queratano, heparina. Y bueno, eso es solamente lo que puedo mencionar, chicos. Para la siguiente clase ya entramos en lo que son lípidos. Y espero que tomen sus precauciones en esta temporada de coronavirus. No estresarse y tomarlo de la mejor manera, quédense en casa estudiando. Espero que tengan una bonita semana y ya nos veremos para la siguiente clase, que sería ya lípidos. Ya saben que cualquier consulta a la plataforma Educae y mis horarios de atención. Hasta luego, chicos.